¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hacer un análisis exhaustivo de la obra de las Meninas de Velázquez. Nada, espero que os guste y cualquier duda, cualquier cuestión, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios. Venga, comenzamos. Antes de hablar sobre la obra deberíamos conocer un poco algo sobre la época en la que el autor va a realizar este trabajo. Velázquez es un pintor barroco. A lo largo de su vida artística tiene una fuerte evolución que hace que su obra se encuentre en permanente desarrollo. Por ello, no es lo mismo hablar sobre las Meninas que hablar sobre los borrachos, otra de sus obras más conocidas que también se puede contemplar en el Museo del Prado de Madrid. Las circunstancias en las cuales se pintan, cada una de ellas son diferentes, igual que la técnica, método de trabajo e intención. Las Meninas es una obra realizada en la etapa final de su vida. Podríamos fecharla en torno al año 1656, cuando el artista falleció en 1660. Se trata de una de las obras culmen de su carrera, muy representativa junto con las hilanderas, de las obsesiones que el artista en este momento de su vida tiene. Para llegar a este momento, Velázquez había tenido primero una etapa de formación en Sevilla, una ciudad muy pujante en la creación artística, sobre todo en la primera mitad del siglo XVII. En la capital andaluza coinciden grandes maestros del barroco, como por ejemplo Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal, por poner ejemplos de pintura, o bien Juan Martínez Montañés o Juan de Mesa como representantes escultóricos. Un lugar ideal para la formación con teóricos como Francisco Pacheco o Juan de Roelas, capaces de crear modelos iconográficos que se van a repetir no sólo en el barroco, sino también más adelante. El traslado de Velázquez a Madrid para trabajar en la corte le hace descubrir la colección de pintura que se conservaba en el Alcázar, que fue destruido en el año 1734 en un extraño incendio. Allí había un importante bagaje de obras italianas y otras tantas de los Países Bajos, que sin duda influyen en sus representaciones del desnudo y de la naturaleza muerta. Velázquez realiza dos viajes a Italia, el primero en 1629 y el segundo 20 años después. En ambos descubrirá algunas de las mejores obras de arte veneciano y su maestría para pintar con el color, al tiempo que contempla en Roma los trabajos de Miguel Ángel y la amplia lista de seguidores que dejó el maestro Florentino en Roma. Así que, como vemos, Velázquez va ampliando sus conocimientos a lo largo de su vida. Incorpora a sus cuadros aquellas novedades que creen que puede aportar algo a su ya notable forma de pintar. Su obra está en constante evolución, experimentando, creando novedades o incluyendo nuevas cosas que no se habían realizado hasta ese momento. Aunque parezca difícil de creer, Velázquez es uno de los pioneros del impresionismo, con obras como el bufón Pablo de Valladolid o los paisajes de la Villa Medici, ambas conservadas en el Museo del Prado. Pensemos, por un momento, que cuando Velázquez muere faltan todavía 200 años para el nacimiento de este estilo. Una de las obsesiones constantes en su obra es la idea de profundidad. Resulta curioso observar algunas de las obras de su maestro Francisco Pacheco que se conservan en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. En ellas nos damos cuenta de los problemas de Pacheco para representar correctamente algunas figuras y objetos que se encuentran en un segundo o tercer plano. Afortunadamente, estos problemas no resueltos por el maestro no pasaron al alumno. Conseguir el pleno desarrollo de la tercera dimensión está presente en muchos de sus trabajos desde su llegada a Madrid a comienzos de la década de los 20 del siglo XVII. Ya había experimentado con lo que conocemos como el emparedado de espacio. Se observa perfectamente en su obra La fragua de Vulcano. Allí coloca figuras en círculo enfrentando unas a otras con idea de que nuestra mente componga que nos encontramos ante una estancia amplia donde los diferentes personajes interactúan en un juego de miradas. La profundidad y conseguir la idea de una habitación muy amplia también está presente en Las Meninas, llegando en esta obra a su máximo desarrollo. Para conseguir esta sensación de profundidad, juega a nuestro autor con tres elementos. En primer lugar, con la luz, de manera que ilumina el primer plano a través de la luz que se filtra por una ventana. Oscurece la parte central del cuadro e ilumina el fondo con una nueva ventana y una puerta con un personaje y una escalera cuya excesiva luz llama la atención. La segunda manera de conseguir esta sensación de profundidad se encuentra en los personajes que aparecen en la obra. Suponemos que existen personajes enfrentados. Parecen claros que se encuentran en la obra frente al espectador. Los podemos ver, pero también suponemos que existen otros dos personajes que estarían en el mismo lugar donde ahora está el observador de la obra. Estos personajes se reflejan en un espejo que se encuentra en la pared del fondo. Por último, el juego de diagonales también ayuda a conseguir profundidad. Encontramos diagonales en el lienzo sobre el que se encuentra pintando el propio autor, Velázquez. Encontramos diagonales en la colocación de algunos de los personajes y al fondo del cuadro, tanto en la escalera que se encuentra tras la puerta abierta en contraste con la puerta y la cortina que sujeta el personaje que allí se encuentra. A estas tres ideas deberíamos sumar la colocación de personajes y objetos unos detrás de otros persiguiendo esta misma idea. Tenemos personas en diferentes planos y elementos incluidos en el cuadro con este fin. Por ejemplo, el lienzo en el que trabaja Velázquez, los cuadros, copias realizadas por su discípulo Juan Bautista Martínez del Mazo o el espejo que están colocados en la pared del fondo. La misma función cumple la citada puerta abierta en el fondo de la composición, la escalera sobre la que se encuentra el personaje o la cortina que parece sujetar. Suponemos que el tema que se trata en el cuadro tiene que ver con la presencia de la infanta Margarita, que ha entrado con sus meninas o damas de compañía en el estudio donde Diego Velázquez se encuentra trabajando en un cuadro. Todo parece indicar que Velázquez está pintando un retrato de los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, cuyos rostros aparecen reflejados en un espejo colgado en la pared del fondo. Junto a la menina que observamos a la derecha, que se llama Isabel de Velasco, aparecen dos bufones que trabajaban en la corte, Maribárbola y Nicolásito Pertusato. Este último se encuentra jugando con un perro que también adorna la composición. No será la única vez que Velázquez incluye animales en sus obras, algo que venía realizando desde su primera época y que introdujo Juan de Roelas en alguno de sus trabajos, como por ejemplo Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. Es una idea que retoma Velázquez en la obra que realiza con el mismo título en su época temprana. También aparecen animales en otras obras realizadas tras su primer viaje a Italia, como por ejemplo La túnica de José, donde un perro parece sospechar que los hermanos de José se encuentran mintiendo a su padre Jacob. Tras las meninas aparece Marcela de Ulloa, la encargada de vigilar a las damas de compañía, y junto a ella está Diego Ruiz de Azcona, aunque se duda sobre esta representación. Al fondo del cuadro vemos a José Nieto Velázquez, aposentador de la reina y jefe de tapicería. Puede que sea el encargado de abrir la puerta que da acceso al estudio donde la princesa ha querido entrar. Recordemos que no todas las puertas del palacio se encuentran abiertas y que hay estancias que tienen un acceso cerrado, bien porque en su interior se encuentran objetos que no deben ser observados por todo el mundo o bien estancias que se encuentran abiertas o cerradas dependiendo de los designios del destino. El libro Crónica del rey pasmado de Gonzalo Torrente Ballester nos habla de ello con una gran maestría. Diego Velázquez se encuentra trabajando en su estudio. Pinta un cuadro que suponemos es de los reyes, aunque no se conserva ninguna obra donde en una pose similar aparezcan los monarcas. Hay algunos autores que afirman que tanto los reyes como la princesa se han acercado al estudio para ver cómo trabaja el autor sevillano. Velázquez aparece pintando con una paleta en la mano izquierda y uno de los pinceles en la derecha con el que estaría tomando color para después aplicar en el lienzo. El artista mira al espectador o bien a los reyes. Ambos parecen integrados en la obra gracias al efecto del espejo y las miradas de los personajes. En su traje Velázquez lleva una cruz bordada de la orden militar de Santiago que fue fundada en el año 1151 tras una victoria cristiana en la batalla de Clavijo. Para ingresar en esta orden había que demostrar la legitimidad, limpieza de sangre, religiosidad y nobleza. Si tenemos en cuenta que la profesión de pintor era manual, este tipo de trabajos que usaban las manos para trabajar estaba muy mal considerado, sobre todo para la clase alta. La presencia de la cruz en el pecho de Velázquez nos da una idea del ascenso social que ha vivido, gracias no sólo a su posición como pintor del rey, sino a sus trabajos como diplomático y otras tareas realizadas durante el gobierno de Felipe IV. Todo ello con un estilo muy evolucionado, desde las primeras obras detallistas del artista donde se acerca a un realismo fotográfico. En esta última etapa Velázquez es capaz de conseguir un efecto similar, pese a que su pincelada es mucho más suelta, podríamos decir que con toques impresionistas. Ahí también se encuentra la maestría del autor. Otros artistas intentarán continuar la estela de Velázquez en Madrid a la hora de componer obras similares, tanto a las meninas como a las hilanderas. Pero será complicado para ellos aunar toda la descripción que acabamos de realizar de los diferentes elementos que componen este trabajo. Su alumno y esposo de su hija mayor, Francisca, el también pintor Juan Bautista Martínez del Mazo, realiza alguna obra que sigue esta estela, como por ejemplo La familia del pintor. Aunque apreciamos que se trata solo de un intento de acercarse al maestro. Otro de sus discípulos, Juan de Pareja, también hará intentos similares, por ejemplo en su mejor trabajo, La vocación de San Mateo. Posteriormente otros artistas también se han inspirado en las meninas para crear sus obras. Podemos citar primero al gran Francisco de Goya, que siguiendo los pasos de Velázquez como pintor del rey, se representa junto a los miembros reales de la familia de Carlos IV. Se trata de un claro guiño al autor sevillano. Ya en época más moderna, Pablo Picasso realizó más de 60 versiones de las meninas en las que juega con la idea de profundidad y representación de los diferentes personajes. Bien desde el punto de vista cubista o cualquier otro punto de vista. Picasso trata de compararse con Velázquez como mejor pintor español de todos los tiempos. El colectivo Equipo Crónica realizó una versión pop de la obra en la que también denunciaba la situación política que se vivía en España durante la dictadura de Franco. Si nos centramos en obras de arte contemporáneo habría que citar la obra Me envidio del artista Ed Schussmann, que lleva por título 89 segundos en el Alcázar, donde los personajes que aparecen interactúan hasta colocarse en la misma posición en los que finalmente aparecen en la obra del artista sevillano. Muy bien gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado, espero que os haya aclarado. Es una forma de hacer un pequeño análisis exhaustivo de la obra de Velázquez y también me gustaría que me dejarais cualquier comentario si os gusta, no os gusta, os parece una de las obras más importantes del arte español. ¿Por qué? ¿Por qué no? Muy bien. Si os ha gustado el vídeo por favor compartirlo porque así llegamos a mucha más gente. Darle al like también que no cuesta nada y lo inundáis de like si así ganamos bastante, ganamos todos y poco más. Echadle un vistazo a los libros que tengo publicados que están en la caja de la descripción y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.